Este 21 de agosto de 2024 conmemoramos 50 años de la Escuela de Historia. Agradecemos a las compañeras y compañeros que emprendieron la tarea de hacer de la escuela una unidad académica científica y comprometida con las causas populares, superando el miedo al terror de Estado de aquella época. En el acto institucional público que tendremos en el Aula Magna Marina Vides del edificio S1, sede de nuestra escuela, se hará una semblanza histórica de estos 50 años de nuestra querida unidad académica. Estamos en un cambio de paradigma según los parámetros de Thomas Kuhn o desde una visión histórica podemos hablar que estamos viendo los cambios según los tiempos de Fernández Brudel. Es decir, tiempo corto, el acontecimiento, tiempo medio, la coyuntura y tiempo largo, el periodo, el proceso. Esto marca, por tanto, un periodo histórico que estamos viendo los cambios en este momento. Tanto en este tiempo corto como tiempo medio, la comunicación inmediata es lo primordial. Hacer uso de ello para plantear nuestras actividades académicas va a generar una serie de interrogantes que deberemos de resolver como escuela. La primera cuestión que llamo a la reflexión y a considerar es ¿qué escuela queremos partiendo de este periodo en el cual estamos viviendo? No en lo que vivimos, no en el pasado, sino en lo que nos exigen las generaciones actuales y futuras. ¿Cómo integramos las nuevas formas de transmisión del conocimiento en carreras propias como las nuestras, de una metodología que requiere también una apuesta al día? Reflexionar, por tanto, nuestra metodología y nuestros planteamientos teóricos de nuestras carreras cara al mundo actual. ¿Cómo afrontaremos los retos para la gestión, preservación y divulgación de las fuentes tanto históricas, antropológicas y arqueológicas en el entorno de las ahora denominadas humanidades digitales? Que es otra de las cuestiones que tenemos que llevar al debate, que nos tiene que llevar a una reflexión y a la toma de decisiones valientes para que podamos estar al día y seguir presentes en el mundo que nos toca vivir en el momento y en el que vendrá. ¿Cómo afrontar el individualismo actual basado en los vértices de la selfie, la tiranía de la popularidad y la disolución del tiempo del egocentrismo actual? Son cuestiones que tenemos que tener muy presentes. La transmisión de conocimientos por TikTok, no por el conocimiento mismo, sino porque mi persona sale en ese TikTok. Lo efímero que también son estos medios de comunicación. Son otra de las cuestiones claves en estos debates actuales que nos exigen las generaciones en estas ciencias sociales. ¿Qué reto supone para las ciencias sociales la anulación de la humanidad de la especie humana? Estamos en un momento en el cual se sobreponen otros intereses a los intereses propios de la especie. Lo estamos viendo en los distintos conflictos donde los derechos humanos han quedado anulados totalmente. Y estamos viendo cómo, por preservar ciertos elementos propios de una ideología actual, coyuntural, del momento, estamos dejando de lado los primordiales fundamentos de los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la comunicación y la locomoción, el derecho a tener precisamente un espacio en el cual cada uno y cada uno se pueda desarrollar según sus condiciones, según su forma de ser y según sus aspiraciones. ¿Cómo responder, por tanto, a la ruptura de casos colectivos y la ausencia de representatividad intelectual? Es muy frecuente ver en las redes sociales el cuestionamiento a los intelectuales. Y es también muy frecuente ver ciertos mensajes como los intelectuales, los académicos se citan a sí mismos. Por supuesto que se tienen que citar a sí mismos. Por supuesto que nos tenemos que citar entre nosotros. Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber y qué hacer académico y científico. De eso se trata la academia, de eso se trata la universidad, de eso se tratan nuestras carreras, de eso se trata lo que vamos a realizar. No perdamos el norte, no nos dejemos atrapar por este individualismo, por este egocentrismo, por la anulación de algo muy importante, la anulación de la capacidad de razonar. Que tengamos todavía ese hambre de conocimiento, ese apetito de saber más, de poder contribuir desde nuestro conocimiento a los cambios sociales a los que todas y todos aspiramos. Esto, por tanto, es el ambiente académico que yo desearía que dejáramos como legado. El poder tener a profesoras y profesores, investigadoras, investigadores y egresados, desarrollar su actividad académica en la resolución de estas demandas que nos está dando este tiempo en el que estamos ahora inmersos. Estos son los retos que tenemos que superar en los próximos 50 años de la Escuela de Historia. Muchísimas gracias. Gracias.